A los temas electorales debemos dedicarle el menor tiempo posible y el mayor tiempo a la solución de los problemas. Que si bien no dependen de nosotros en su gran medida porque estamos en la oposición, pero bueno, le ponemos toda la fuerza y la iniciativa para transmitir justamente aquellas cosas en las que no estamos de acuerdo y tratar de aportar desde las ideas y desde las propuestas. Hoy venimos a la fiesta de la vendimia y la verdad que nos gustaría venir en otro escenario, es una fiesta simbólica para nosotros, pero donde sabemos que nuestros productores, los productores vitivinícolas, los productores frutihortícolas, están pasando problemas y la verdad que hay una gran ausencia del Estado, tanto nacional como provincial. El municipio hace lo que puede, la construcción de la pulpera, apoyar desde ahí para que tenga un mercado nuestros productores, pero lo cierto es que hay una ausencia en cuanto a medidas concretas que sean de fondo, desde luego, y que solucionen los problemas de nuestros productores. Porque la verdad, yo vengo hoy aquí con un consentimiento encontrado, diría, ¿no? Porque realmente nuestros productores están pasándola mal. Pero para que estén bien se necesita una escala de medidas que vayan, desde incentivar el consumo, para lo cual nuestra gente necesita mejorar los ingresos y quienes no tienen trabajo conseguirlo, desde ahí hasta el apoyo necesario para que la cadena de valor en cada uno de esos escalones tenga su recompensa. Porque también hemos tenido épocas en las cuales el poder adquisitivo estaba bien, el consumo estaba bien, pero el productor también le iba mal, porque no le llegaba lo que le tiene que llegar. Es, desde luego, el eslabón más frágil de la cadena. Lo vemos en estos años. Resulta que faltaba vino, entonces importaba vino de afuera. Cuando hay excedentes, el sector bodeguero exige que el gobierno compre esos excedentes. O sea, la oferta y la demanda para nuestros productores no funciona nunca. Realmente las cosas no es así. Creo que hay que tomar medidas de fondo que distribuyan el producido en toda la cadena de valor.